Hace unos días, Poncho Herrera de RBD fue invitado a participar en una sesión fotográfica para una revista para dar a conocer los más guapos de México. ¿Qué opina él al respecto? Son opiniones que yo la verdad respeto y aprecio mucho y las agradezco, pero creo que lo más importante es el trabajo. Y creo que el trabajo es lo que hace realmente a una persona. Creo que el seguirse preparando, el seguir trabajando duro, creo que eso es lo único que vale la pena. Y para muchas fanáticas de RBD, Poncho es un símbolo sexual. Me considero una persona que trabaja mucho y que le gusta mucho su trabajo. Agradezco mucho los piropos y todo eso, pero creo que a final de cuentas lo más importante es el trabajo. Y mujeres pónganse listas, porque Poncho está soltero y sin compromisos. No tengo novia. ¿Tú me vieron? No, no tengo novia. ¿Por qué no? Pues, ¿cuándo? Las próximas presentaciones de RBD serán en España y Estados Unidos. Televisa Espectáculos, María Luisa Valdés, Doria.